¡Prepárense para un viaje épico en el desierto! Jesús, guiado por el Espíritu, se aventuró al implacable desierto. Pero no estaba solo. El diablo estaba listo para la batalla. Imaginen la tensión en el aire cuando el diablo desafió a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús, firme como una roca, respondió, El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Pero el diablo no se rindió. Llevó a Jesús a lo alto del templo y dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí y los ángeles te salvarán. Pero Jesús conocía su misión y contestó con valentía, No pondrás a prueba al Señor tu Dios. La última tentación fue la más desafiante. El diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y prometió darle todo el poder si se postraba ante él. Pero Jesús, sin titubear, declaró, Alegate, Satanás, solo adorarás al Señor tu Dios. El desierto fue el escenario de esta intensa batalla espiritual, y Jesús emergió victorioso, resistiendo las tentaciones del mal con determinación. Esta es una historia de lucha y triunfo, donde la fe y la resistencia de Jesús prevalecieron en medio de las pruebas más desafiantes. Una lección poderosa para todos nosotros sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios, incluso en los momentos más difíciles. Viajemos juntos de regreso a Nazaret, la ciudad de Jesús. Después de enfrentar al diablo en el desierto, Jesús regresó a su hogar, lleno de poder y determinación. No pudo esperar para compartir su mensaje con su propia gente. Entró en la sinagoga de Nazaret, un lugar lleno de caras conocidas, amigos de toda la vida. Pero lo que dijo a continuación dejó a todos asombrados. Jesús proclamó con pasión su misión divina. He sido ungido para traer buenas noticias a los pobres, sanar los corazones heridos y liberar a los oprimidos. Puedes imaginar la emoción en la sala mientras Jesús hablaba de liberación y esperanza. La gente se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Este hijo de Nazaret estaba aquí para hacer la diferencia, para traer la luz a los lugares más oscuros y desafiantes. Sus palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, y la noticia se extendió rápidamente por Nazaret y más allá. Jesús no solo era un carpintero local, sino un mensajero de Dios con un propósito celestial. Su misión era clara, traer esperanza, sanación y liberación a un mundo que tanto lo necesitaba. Aquí llega la siguiente parte de nuestra fascinante historia. Jesús, después de proclamar su misión en la sinagoga de Nazaret, se encontró con una sorprendente reacción de su propia comunidad. Algunos de los habitantes de Nazaret comenzaron a dudar de sus habilidades y a cuestionar su autoridad. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. ¿Cómo podía ser que alguien que conocían desde niño afirmara ser un mensajero divino? Pero Jesús, en lugar de enfadarse o desanimarse, respondió con sabiduría y amor. Recordó a su guente los tiempos en que los profetas, como Elías y Eliseo, no fueron aceptados en sus propias tierras. Les habló de cómo estos grandes profetas realizaron milagros y bendiciones para otros, incluso cuando su propio pueblo los rechazó. Jesús les recordó que los milagros y bendiciones no conocen fronteras ni prejuicios, y que el amor y la compasión de Dios son para todos en todas partes. Su mensaje era claro, no importa de dónde vengamos, sino hacia dónde vamos en nuestro camino de fe y amor. Este momento en Nazaret es una lección atemporal sobre la importancia de mantener la mente abierta y el corazón receptivo. Nos recuerda que las bendiciones y los milagros pueden venir de las formas más inesperadas, y que a menudo son rechazados por aquellos que están más cerca de nosotros. Jesús, después de sus enseñanzas en Nazaret, se dirigió a Cafarnaum, una ciudad a orilas del hermoso mar de Galilea. Pero su legada no pasó desapercibida, y aquí es donde la maguía comenzó. Imaginen un día radiante en las aguas tranquilas del mar, donde cuatro pescadores, Pedro, Andrés, Tiago y Juan, estaban ocupados en su trabajo cotidiano. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. La desesperanza se apoderaba de ellos. Pero entonces, un hombre extraordinario apareció en sus vidas. Entonces, ese hombre era Jesús. Se acercó a los pescadores y les hizo una asombrosa propuesta. Vayan más lejos y echen sus redes para pescar. Puede parecer una sugerencia simple, pero la fe de Jesús lo convirtió en un acto de poder divino. Pedro, un hombre de gran fe, decidió confiar en las palabras de Jesús. Echaron sus redes una vez más, y lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Las redes se llenaron de peces, tantos que comenzaron a desbordarse. Era un milagro en toda regla. Los pescadores se dieron cuenta de que estaban presenciando algo más que un evento ordinario. Este hombre, Jesús, no era solo un carpintero local, era un ser extraordinario con un poder divino. Pedro, con humildad y asombro, se arrodilló ante Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús no solo llenó sus redes de peces, sino que también los llamó a un propósito superior. Les dijo, De ahora en adelante serán pescadores de hombres. Pedro, Andrés, Tiago y Joan no dudaron un segundo en seguir a Jesús en esta nueva y emocionante aventura. Esta historia nos enseña que, cuando confiamos en la fe y seguimos la alamada divina, podemos experimentar milagros en nuestras vidas. Jesús transformó la pesca ordinaria en un evento extraordinario, y lo mismo puede suceder en nuestras vidas cuando confiamos en su amor y propósito. Llegamos al momento en que el destino se cruza con la valentía. Jesús, después de realizar el milagroso episodio de pesca en Cafarnaúm, tenía un plan mayor en mente. Miró a Pedro, uno de los pescadores, con ojos llenos de propósito y le dijo, De ahora en adelante serás un pescador de hombres. Imaginen a Pedro, sorprendido y emocionado, al escuchar estas palabras de Jesús. No se trataba solo de pescar peces en el mar, sino de pescar almas, de traer la luz y el amor de Dios a las personas. Esta declaración marcó el comienzo del ministerio de Jesús para cambiar el mundo. Era un llamado a una misión extraordinaria, a elevar el mensaje de esperanza y redención a todos los rincones de la tierra. Pedro, lleno de asombró y determinación, se unió a Jesús en esta travesía divina. Imaginen a estos pescadores, ahora convertidos en pescadores de hombres, siguiendo a Jesús con entusiasmo, aprendiendo sus enseñanzas y siendo testigos de sus milagros. Todos estaban listos para dejar sus redes de pesca y sumergirse en las aguas profundas del amor y la fe. Esta historia nos enseña que todos tenemos un llamado en la vida, un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Así como Pedro se convirtió en un pescador de hombres, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un instrumento de amor y esperanza en el mundo. Así que amigos, sigamos el ejemplo de Pedro y respondamos al llamado divino en nuestras vidas. Juntos, podemos cambiar el mundo con el amor y la compasión que Jesús nos ha enseñado. Emprendamos nuestro propio viaje de transformación y marquemos la diferencia en el mundo que nos rodea. ¿Qué historia emocionante y llena de enseñanzas hemos compartido hoy? Ahora es tu turno, querido público, reflexionar sobre lo que has aprendido de estas poderosas historias de la vida de Jesús. ¿Qué te ha inspirado más? ¿La valentía de Jesús al resistir las tentaciones en el desierto? ¿Su compromiso de llevar esperanza a los pobres y sanar a los quebrantados en Nazaret? ¿O la transformación de pescadores comunes en pescadores de hombres en Cafarnaúm? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Además, si te ha gustado esta narración y deseas seguir explorando historias emocionantes y edificantes, asegúrate de dar like y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Juntos podemos seguir aprendiendo de las lecciones atemporales de Jesús y esparcir su amor y compasión por todo el mundo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento.